Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días, debido al ingreso de un frente frío, se generaron precipitaciones en la zona sur y centro oeste de la provincia de Córdoba, con acumulados que fueron entre 5 a 15 milímetros. Si bien las condiciones de humedad en el suelo son buenas para la provincia de Córdoba, pensando en los cultivos invernales, estas precipitaciones obviamente serían útiles para los cultivos de estas zonas. En cuanto a la campaña estival, se puede decir que en la provincia de Santiago del Estero, avanza con un ritmo de cosecha muy lento, de aproximadamente un 5% para el cultivo de maíz, y se espera una caída de la producción que sería de hasta un 54% menos de lo que fue la campaña previa. El día está prácticamente un 60% menos de lo que es su promedio histórico. En cuanto al cultivo de soja, si bien para esta provincia el avance de cosecha es más alto, de aproximadamente un 60%, se espera un rinde promedio de 21 quintales por hectáreas. Y en cuanto a su producción, se espera 1.8 millones de toneladas producidas, que es un 15% aproximadamente menos que la campaña anterior. Otra precipitación es en la zona de influencia de la bolsa de cereal de Córdoba, una situación que es totalmente normal para la etapa de invierno, y se espera un nuevo ingreso de una masa de aire frío que podría originar los días con las temperaturas mínimas más bajas en lo que va del año. Para más información los invitamos a ingresar a nuestra web www.bccba.org.ar donde van a encontrar información referida al agro de suma utilidad.